Yo te veo a ti y veo a un Pokémon. No es que veo a un Pokémon, pero veo a un Pokémon. Es el Pokémon del bienvenido, gracias, mamá. ¿Cuál es ese Pokémon? Hey, guys. Nos estamos despidiendo. Esto fue Radio Moriados. La radio. ¿Qué haces tú? No, busquete ahí. Lo tenis sobre tu hombro, weón. Oh, te la devolvió. En Monchoro. No sabís nada. Ahí está, eso. Ya vamos a ir al gimnasio Pokémon con los chiquillos. Ah, qué chas, qué onda, qué pasa. Yo tengo un huevo, tengo un pollo en un huevo, weón. El botón está poniendo un huevo. Encontramos gimnasio Pokémon. Ah, no, no es nada. ¿Estás jugando Pokémon? A la mitad está el spot de los... ¿Cómo se llama? De los problemas. Bueno, chiquillos, ¿estás jugando Pokémon? En el gimnasio, ¿no? Sí. ¿Cómo va la huevada? ¿Qué huevada? ¿Quién encontró el Maestro Burito? Que te encontréis con huevones. Y le digo, oye, 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 oye. En la misma pará que uno. Y te digan, no, ma, ya tengo que hablar. Oh, ya, vale. Ganaste, guatón, ganaste. Ganó el guatón, culiado. ¿Qué hiciste del gimnasio? Ahora está eligiendo sus Pokémon de mierda que van a cuidar la huevada. No sé qué chucha. Curiado. Ya te quedaron. Este huevada es una estafa, huevada. ¿Viste? ¿Duele la trampa, huevada? Duele la trampa. Uy, no es justo. No sé, no es justo. No sé, no es justo. No es justo. No es justo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estaba acostado, vivimos acá en la esquina. Yo era como tipo, bueno, se andaba en pijama. Y de repente no sé yo, estaba el MAGMA y fue como... Bueno, ni quiere buscar. Y ya estamos buscando Pokémones. Estamos iniciando así la jornada de este jueves 4 de agosto. Los Pokémones, los entrenadores no podrán ir a los gimnasios donde se encontrarán con otros fanáticos. La wea O'Clock Marlen, voy a ir a atrapar pokémones Por si me llaman Ahora vamos con la Monce a cazar pokémones Todos están cazando pokémones Ellos no, ellos no están cazando pokémones Ellos sí, ellas también ¿Sabes un pokémon? Un Geodude De vuelta a la casa me encontré con varias gente jugando pokémones ¿Lo chai? Me preguntaba lo fácil que es interactuar con la gente Y no es que la gente haya cambiado Es solamente que tenemos algo en común Que es un juego Que es un juego Imagínate todo lo que podríamos conversar con gente desconocida Y saber de ellos Si tuviéramos Si tuviéramos Si tuviéramos No sé, la voluntad de hacerlo Como que me quedo dando vuelta eso ¿Y estáis de 4 ya? Sí Excelente El viernes El viernes se terminó el día Eh... Me da un poco de lata que hay un poco mala onda con Pokémon GO Lo hubo antes de que saliera la aplicación Y lo habido después que saliera la aplicación Y es como... Bueno, es un juego ¿Para qué se la echan? A mí lo que más me gusta de Pokémon GO Eh... La web ha causado tanto revuelo Que hay gente que no tenía nada que conversar Pudo conversar Bien la pega Eh... Con gente que nunca Había hablado Nos acercamos Y nos juntamos alrededor del juego Y conversamos Porque... A mí me da vergüenza A ellos les da vergüenza conversar antes Y ahora Nos conocemos Y pasamos a otro nivel Gracias al juego Esa es la idea de jugar ¿Para qué se la echan, cabrón? Familia que atrapa Pokémon juntas Esa es la familia que se mantiene unida Jajaja Algo... Algo que nos hizo salir de la cama Jajaja Jajaja Jajaja